Soy José Luis Rivero, del Auditorio de Tenerife. María Sánchez, del Teatro del Bosque de Móstoles, Madrid. Olga Mojón, del Teatro Principal de Avilse. Somos la red. La red nacional de teatros, auditorios, circuitos y festivales de titularidad pública. Muy bien. Trabajamos como espacios escénicos en red y en suma colaboración, tanto como espacios como con los otros organismos, instituciones y asociaciones y empresas del sector de las artes escénicas. Y a pesar de estar atravesando un difícil momento nuestro sector, como otros muchos de nuestra sociedad, queremos transmitir un mensaje de lucha, apoyo mutuo e ilusión para que tanto el público como las autoridades competentes apuesten por el teatro, la música y la danza, que son los mejores villacicos para todo el año. Muy bien. Nos sumamos a lo que disimularía. Realmente, apoyamos lo público, defendemos también la necesidad de lo privado y estamos todos, somos programadores, pero todos somos agentes del mismo sector. Y tenemos que luchar conjuntamente y tener la misma esperanza a todos de que vamos a salir adelante pese a quien le pese. Y comenzaremos regalando cultura y Navidad. ¿Cuál? Muy bien. Pues feliz Navidad, que os traigan mucho los reyes. Feliz Navidad. Eso, gracias.